Autos modificados 4x4, un ambiente lleno de adrenalina, carreras con vehículos todoterreno, ellos son Club 4x4 Pinoleros. Y nosotros como equipo asoleados nos trasladamos a la pista en donde este grupo de personas llenos de coraje nos hicieron sentir adrenalina pura con este deporte extremo. Club 4x4 Pinoleros Nicaragua nace precisamente para participar en el campeonato nacional 4x4. Nacimos en el mes de octubre en el evento del Club Carazo, ahí fue nuestro primer evento oficial tratando de acumular puntos, este es un campeonato que se realiza durante todo el año. Además de participar en el campeonato nacional 4x4, nosotros promovemos el ecoturismo nacional, logramos visitar diferentes zonas del país para probar nuestros vehículos y para ir promocionando esos lugares. A veces es triste ver como nuestros propios con nacionales se van fuera del país y no conocen nuestro territorio. Nosotros acá promovemos playas vírgenes. A este tipo de clubes forman parte muchas personas a las que les apasiona conducir sin importar el sexo o la condición física. Mi papá es uno de los fundadores del club y entonces él andaba en giras, en giras turísticas y desde ahí me empezó a llamar la atención y me empecé a involucrar yo. Y ahorita voy a participar porque como ya se formó el club pinolero, entonces quieren que se integren mujeres a este tipo de eventos, a este tipo de participaciones, que las mujeres formen parte de este entretenimiento. Nosotros con este evento queremos promover que las mujeres se integren para que participen, además que son actividades donde integra a toda la familia, no solo a mí como competidora. Es por primera vez que estoy aquí en este club y quiero demostrar que puedo así con estas piernas proteseando, andar con donde andan ellos también porque siempre he querido, en realidad todo se puede y todo pone algo de su parte, porque así yo manejo cabezales, motos, de todo manejo, gracias a Dios. Club 4x4 Pinoleros es como una familia, donde su principal objetivo es unirse para dar a conocer el extremo al que muchos no conocen que pueden llegar. Aquí lo que nos une es la amistad y nos une un sentimiento de igualdad ante todo. Dentro del campeonato nacional existen tres categorías, TT quiere decir todoterreno, TT1 que implica todoterreno 1 que es para vehículos de cuatro cilindros, con motores libres en cilindrada y llantas hasta el número 32. Tenemos la TT2 que quiere decir todoterreno 2, que son vehículos de seis cilindros con llantas hasta 35 pulgadas el tamaño y TT3 que es todoterreno, que aquí nosotros a manera de broma decimos los Monter Truck. Con imágenes de Cristian Pérez, soy Cornelia Suárez y esto es De Sol a Sol. ¡Gracias por ver el video!